¡Qué emoción, Lucerito! Nos sorprende con una increíble noticia. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Yo soy Claudia Bichman. Lucero, Lucerito, la novia de América, como mejor la conozcan, la hemos visto crecer desde pequeña manejando esa imagen de niña buena, de niña inocente, incluso un poco fresa, por ahí de los ochentas o noventas, tenía una imagen impecable, cosa que se acabó cuando creció. Por mucho tiempo fue la imagen del teletón, hasta que un día, en una obra de teatro, pues su guardaespaldas decide sacar por ahí, pues, una herramienta de fuego y entonces se arma el escándalo, porque el guardaespaldas se fue en contra de la prensa y por ahí dijeron que fue Lucerito quien había mandado al guardaespaldas a ser así de violento. ¿Pero qué creen? Bueno, no quedó ahí el asunto. Después, dos años la castigaron en el teletón, dejó de ser la imagen y después le quitaron las telenovelas. No volvió a ser, pues, un protagónico en Televisa hasta que, junto con Jaime Camil, hizo Por Ella Soy Eva. Y no lo hizo como antes lo pudo haber negociado él. Bueno, a ver, yo tengo mi fama, yo soy Lucerito, yo soy la novia de América, así que quiero hacerlo así, así, así. No. Literal fue bajo los términos de Televisa. Como, a ver, tú no estás tan bien, nos estamos arriesgando a ti al ponerte en la pantalla, chica. Pero bueno, vamos a hacerlo, pero con estos términos. Lucerito aceptó, pero la verdad es que las cosas fueron empeorando. Entre que su hijo hizo una seña obscena en las luchas y, bueno, Lucerito lo defendió diciendo no, es que yo, él me dijo y yo le di permiso porque me pareció gracioso. Luego su mamá sale en unas imágenes, videos, desde ahí bailando striptease y es como de híjole, Lucerito, te va de mal en peor. Y la gota que derramó el vaso fue cuando con su nueva, con su pareja actual, pues se fueron de cacería y sale Lucero junto a su pareja, junto a los niños, con un animalito cazado. Y no le pareció para nada esto a los fans, incluso a los haters, a nadie en México le pareció, porque somos de buen corazón en cuanto a los animalitos. Y Lucero, pues se dedicó a la música, se fue a Brasil y por allá triunfó. Pero Televisa sí fue como de, ah, nos cambias, ah, te vas, órale pues, castigada. Hasta que recientemente, pues fue entrenadora en La Voz Kids y que creen, también le fue mal porque dijeron que hizo trampa. Entonces dices, ¿qué onda? Por eso se alejó de todo esto, incluso llegó a comentar, ¿sabes qué? Por razones como estas, no me gustaría estar tan cerca de la presa. Pero parece que ya todo está perdonado, parece que ya todo se le ha olvidado y parece que tiene la valentía de regresar. Así es, mis amigos, están retransmitiendo la dueña y Lucero dijo que quiere volver a la pantalla. Ella quiere y ha recibido varias propuestas, pero ninguna con la que ella se sienta cómoda, pero está buscando un proyecto, probablemente sea con Televisa, razón por la cual aceptó ser entrenadora de La Voz Kids. Así que pronto, los fans, los fans de Lucerito, pronto la podremos ver en pantalla otra vez. ¿Qué opinan de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.